Buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda sesión del seminario de liberalismo, donde estamos comentando la obra de Juan Ramón Rayo, Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. Para esta sesión vamos a comentar los capítulos 4 y 5 de este libro, el que se relaciona con propiedad privada y el otro con la libertad de contratación, la autonomía contractual. Sobre la propiedad, todo lo que está entrecomillado es literal, tomado del libro de Juan Ramón, y comienza con esta frase, me llamó mucho la atención, que dice, sin medios materiales la libertad de acción de los individuos apenas abarcaría la libertad de pensamiento. ¿Acaso la libertad de expresión? Pero muy poco, muy poco más. Entonces, la libertad para las cosas, eso de la libertad de las cosas sublimes y para las cosas humildes, es una distinción que hace Hayek. Y dice Hayek, todo mundo tiende a darle mucha importancia a la libertad para las cosas sublimes. O sea, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de conciencia. Y sí que la tiene. Pero, dice Hayek, no todo mundo le da la misma importancia a la libertad para las cosas humildes. Humilde acá no lo usa en sentido de apocamiento o de insignificancia, sino de cotidiano. ¿Cuáles son las cosas humildes? ¿Qué es lo que hacemos todos los días? Consumir y producir. O sea, es la libertad económica, es la libertad de producir, de intercambiar. Digo, la libertad económica. Entonces, Juan Ramón acá nos señala, nos subraya esa idea. Digo, sin libertad económica. Esa libertad con la que disponemos de los medios materiales a nuestro alcance en el mundo en el que vivimos. Digo, la libertad de acción apenas abarcaría, le digo, muy poco. Entonces, se necesitan medios materiales. O sea, la disposición, el uso, el goce, el disfrute de esos medios materiales. Y a eso le llamamos derechos de propiedad. Sin ellos, o sea, sin derechos de propiedad, es imposible determinar si hay conculcación, si hay lesión, si hay violación de la libertad ajena. Entonces, ¿quién interfiere ilegítimamente sobre el proyecto de vida ajeno? ¿Quién utiliza un recurso que no tiene derecho a utilizar? ¿Quién interfiere ilegítimamente sobre el proyecto de vida ajeno? ¿Quién impide a otro que utilice un recurso que legítimamente puede utilizar? ¿Tiene derecho a utilizarlo y yo vengo y le impido que lo utilice? Estoy interfiriendo con su proyecto de vida. ¿Quién lesiona la libertad ajena? En suma, ¿quién viola la propiedad privada? Tan relacionado, tan indisociable, indisolubles, resultan el derecho de libertad y el derecho de propiedad. Definido como uso, disfrute y disposición de los bienes. Veamos acá qué significa el derecho de propiedad para el propietario y para el no propietario. ¿Ustedes se acuerdan en la sesión anterior que hablamos de la reciprocidad que existe entre derecho y obligación? O sea, cuando no hay obligación, no hay derecho. Si Luis, si tiene derecho de propiedades, porque yo tengo la obligación y todos los demás, de respetar su propiedad, de no conculcarla. Y si yo tengo derecho a la vida, entendiendo vida como no solamente conservar la vida, sino también esa integridad, en fin, es porque todos tienen la obligación de respetar mi vida y no atentar contra ella. Bien, entonces, el derecho de propiedad le confiere al propietario derechos y al no propietario obligaciones. Todos somos propietarios y todos somos no propietarios. A ver, ¿qué derechos tiene el propietario? Bueno, de utilizar el bien del que se trate. Tiene derecho de exclusión, es decir, de excluir a otros del uso, del disfrute de ese bien. Tiene derecho de recibir indemnización por parte de otros si le dañan su bien. Tiene derecho de destruir el bien o de transformarlo, según le parezca conveniente. Tiene derecho a disfrutar la renta que ese bien genere, que su bien genere. Y tiene derecho a transferir ese bien. El no propietario, ¿qué obligaciones tiene? Tiene la obligación de no impedir al propietario que use el bien que le es propio. Tiene obligación el no propietario de obtener del propietario consentimiento para usar el bien. O sea, el propietario puede excluir a cualquiera, al no propietario, del uso de ese bien. El no propietario, entonces, debe, si quiere usar un bien que no es suyo, tiene que obtener del propietario de ese bien su consentimiento. Bueno, tiene obligación de pagar una indemnización al propietario en el caso de que lesione el bien del propietario. Tiene obligación de respetar las decisiones que el propietario tome sobre su bien, de destruirlo, de transformarlo, de modificarlo. Tiene obligación el no propietario de no interferir con la renta que el propietario debengue de su bien. Y el no propietario tiene obligación de no interferir con la transferencia que el propietario decida hacer de todo o de parte de su bien. Tenemos acá una obligación para el propietario. Luego, muy importante, el propietario está obligado a entregar de manera subsidiaria todo o parte de su bien al no propietario si el no propietario es acreedor. Es el caso de la hipoteca, digamos, que tenemos sobre nuestras casas, en fin. El no propietario tiene derecho sobre un bien ajeno, sí, el derecho de apropiarse subsidiariamente de ese bien en todo o en parte. Sí, sí, aquí está la condicionalidad, sí, es acreedor del propietario. Entonces, digo, es continuación de la conversación que tuvimos en la sesión pasada de la reciprocidad. Derechos, obligaciones, tus derechos acarrean obligaciones para los demás, sí, mis derechos acarrean obligaciones para los demás. Y de la misma manera, todos estamos obligados respecto de los derechos ajenos. Bien, entonces, Juan Ramón nos trata aquí, en este capítulo 4, tres aspectos fundamentales del derecho de propiedad. El objeto, veamos el primer aspecto de los tres, es el objeto de la propiedad. Tenemos bienes rivales y bienes que no son rivales. Por ejemplo, los bienes públicos, vamos a conversar un poco sobre los bienes públicos más adelante. Pero, en general, los bienes son rivales en el sentido de que, bueno, o sea, Leonel y yo no podemos usar la misma computadora al mismo tiempo. Usted no puede comerse el mismo trozo de pizza al mismo tiempo que otra persona. O sea, los bienes usualmente son rivales. Entonces, ahí el objeto de la propiedad se limita a definir el uso, quién usa qué, quién disfruta qué. Cuando se trata de bienes no rivales, por ejemplo, las ideas, acá que nos cita Juan Ramón, las ideas, el producto de la mente, que diría Inran, a quien Juan Ramón cita aquí también. Lo que produce su mente, el fruto de su trabajo intelectual, sus ideas, sus obras de arte, la melodía que usted compone, las ideas que usted ha macerado, que ha articulado, en fin. Esos son bienes no rivales porque, bueno, son excluyentes. O sea, un músico, dos músicos, muchos pueden tocar la misma melodía. Entonces, dentro de la tradición liberal sí se defienden algunas formas de propiedad intelectual. Por ejemplo, los copyrights, las patentes, en fin. En general, la tradición liberal ha puesto el enfoque, ha puesto el énfasis en los bienes rivales. Porque es sencillo, es relativamente sencillo y asequible a cualquier mente pensante definir quién usa qué y definir derechos de quién utiliza qué. Pero, bueno, por la complejidad de la sociedad contemporánea, o sea, en la modernidad contemporánea, desde la industrialización para acá, unos 200 años, entonces han surgido otras formas de propiedad que el liberalismo, pues, también ha analizado y se ha ocupado de ellas. Digo, ciertas formas de propiedad intelectual. Otro aspecto fundamental del derecho de propiedad que trata acá Juan Ramón es el origen de la misma. El origen de la propiedad. Dice, bueno, tenemos tres teorías acerca del origen de la propiedad. Uno es el reparto igualitario, o sea, otro es decir que la propiedad se originó en función de la importancia que los bienes tienen para las personas. Y otra idea, bueno, la propiedad se originó en función de la primera ocupación pacífica. Bueno, veamos, a ver, con esta teoría del reparto igualitario surgen, o sea, tenemos dos problemas. Y a ver, si la propiedad debería originarse por reparto igualitario, ¿qué hacemos entonces con la heterogeneidad de los recursos? A mí me gusta mucho la obra de Juan Ramón. Él es muy articulado, tal vez porque es profesor, entonces pone ejemplos y con ejemplos se entienden mucho mejor las cosas. Y dice, por ejemplo, miren, ¿a cuánto equivaldría una parcela de tierra en Toledo? O sea, ¿a cuántos camellos equivaldría una parcela en Toledo? O ¿a cuántas tiendas de artesanías en India? Entonces, la heterogeneidad de los recursos nos supone un obstáculo colosal a esta idea de que la propiedad debe repartirse o debería originarse o debería surgir de un reparto igualitario. Bueno, otro problema que tenemos para esta pretensión o para esta idea es la imposibilidad de la repartición equitativa de los bienes. Dice, porque aunque se pudiera, no se puede, pero aunque se pudiera repartir equitativamente todos los bienes materiales a toda la población mundial, inmediatamente dejaría de ser igualitaria esa repartición, inmediatamente. Porque recuerden que los bienes se multiplican, prosperan o se aniquilan o menguan en función de la habilidad de cada quien y las decisiones también que tome cada cual respecto al uso de los bienes. Entonces, inmediatamente cualquier reparto igualitario dejaría de serlo, inmediatamente. Entonces, eso es una imposibilidad, la repartición equitativa de los recursos. Otra idea sobre el origen de la propiedad o cómo debería originarse, más bien, dicen, en función de la importancia que los recursos tengan para las personas, en función de la utilidad que las personas le confieran a determinado bien, a determinado recurso. El problema con esta idea es la diversidad de fines humanos. Imagínense si uno mismo, veamos la jerarquía de nuestros valores. ¿A qué le dábamos importancia cuando éramos adolescentes? A la popularidad, por ejemplo. ¿A qué le damos importancia ahora que somos adultos? Bueno, en nuestra escala de valores, pues habrá prioridades, ciertamente la popularidad o la diversión. O sea, eso ya no ocupa un lugar prioritario en nuestra escala de valores. Y si llegamos a muy viejitos, o sea, inmediatamente toman el primer lugar en nuestra escala de valores otra cosa. Estoy pensando en mis amigos ancianos, nuestro querido Armando de la Torre, de 97 años. Y eso es en una sola persona. O sea, ¿cómo cambia la escala valorativa? ¿Cómo cambia todo aquello que uno atesora, que quiere conservar o que quiere alcanzar? Eso en una sola persona. ¿Cómo cambia eso? Imagínense cómo cambia de una persona a otra. Lo que valora, los fines que tiene. Los anhelos de su corazón. Entonces, aquí hay un problema de conocimiento, diría Hayek. O sea, no hay quien tenga el conocimiento para decidir quién va a utilizar mejor qué cosa. El conocimiento, ese tipo de conocimiento, sobre todo del fuero interno de la gente y de lo que la gente quiere y de cómo va a utilizar las oportunidades y los bienes materiales o inmateriales que tenga, ese conocimiento nadie lo tiene. Ni siquiera la misma persona respecto de sí misma. Porque usted no sabe cómo va a pensar o qué va a anhelar dentro de 10 años, si es que estamos acá. Ok, entonces, la tradición liberal encuentra no problema, sino solución, más bien en la tercera teoría. La propiedad se origina, debe originarse, se originó en función de la primera ocupación pacífica. Esto de Finders Keepers, vayamos al lejano oeste y lo que encontremos, hasta había una película bien bonita, ¿no la vieron? De Tom Cruise y Nicole Kidman, ¿verdad? Que no, es una pareja, ¿verdad? Que va hacia el lejano oeste y participan en concursos, ¿verdad? Entonces, quien lograba establecer, así, plantar su bandera, entonces se quedaba con esa propiedad. Far and Away, así se llama la película, sí. Y el soundtrack se llama igual, Far and Away. Y lo canta esta irlandesa, es una canción preciosa, Far and Away. Ok, bueno, entonces, o sea, el primero que ocupó, ojo, pacíficamente, o sea, aquí no estamos hablando de violencia ni de despojo, pues entonces ya no sería propiedad, ¿no? Entonces, la primera ocupación pacífica, bueno, el primero que ocupó pacíficamente este recurso, este terreno, entonces este es el propietario. Claro, hay otras formas de obtener propiedad que son pacíficas. La donación, usted tiene esta propiedad o que es el abad de una comunidad religiosa y le donaron este terreno para el monasterio. La venta, por supuesto, digo, esto es mío, ¿por qué? Porque yo lo compré. O la herencia, bueno. Entonces, todas estas formas son especies de ocupación, digo, pacífica. Digo, y eso confiere entonces la condición de propietario. Entonces, la tradición liberal se decanta por esta teoría, por esta idea. Juan Ramón nos cita por allí, nos cita, entre otros, a John Locke, de todos conocido, a otro autor, Herbert, que elaboraron sobre la facultad humana de co-creación y la propiedad. A ver, esto de co-creadores. Somos nosotros co-creadores. Creadores no, porque el árbol no lo hicimos nosotros, pero al meterle al árbol nuestro trabajo, nuestra facultad mental y lo convertimos, qué sé yo, en duelas de madera, en una balsa, en una casa, al ponerle trabajo a los recursos naturales, entonces estamos haciendo una labor de co-creación que nos confiere derechos de propiedad. Lo que elaboró sobre eso, Herbert también y Juan Ramón acá, entonces los alude a ellos, para reforzar, digo, esta idea, o sea, esta tercera idea del origen de la propiedad, en función de la primera ocupación pacífica. Es una forma de ocupación, la transformación de los bienes naturales con nuestro trabajo, con nuestra mente, con nuestra, esa facultad, que no tienen los animales, que los animales no co-crean, solo consumen, no producen, nosotros sí. Entonces, continúa Juan Ramón, de todo esto no debe desprenderse, que la propiedad, o sea, la propiedad siempre es privada, no hay tal cosa como propiedad pública, en todo caso hablamos de bienes públicos, pero tienen otra característica y después lo vamos a abordar. Dice, no toda propiedad privada debe ser individual, es que alguien piensa que, ah, entonces propiedad privada, individual, versus lo colectivo, y qué hay de lo público, no, 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 dice, no toda propiedad privada debe ser individual. De hecho, la propiedad privada comunal puede ser muy conveniente. Por ejemplo, cuando las funciones sean, resulten indivisibles, y pone de ejemplo las cañerías, verá, los alcantarillados, digo, ahí hay una indivisibilidad funcional que no puede haber alcantarillado para su casa y otra para la suya, verá, entonces, ahí la propiedad comunal es muy conveniente, más que conveniente, resulta imperativa, ahí la propiedad comunal, o cuando el costo de gestión individual es muy superior al coste comunal. Pues bien, muchos de nosotros vivimos en condominios cerrados, en edificios, ¿verdad? Yoli vive en un lugar re bonito, ¿verdad? Entonces, la gestión, digamos, individual, los jardines, los parques y todo, pues sería muy costosa. Entonces, ahí la propiedad privada comunal resulta muy conveniente. O con el clásico ejemplo de las externalidades, ya sean positivas o negativas, si son muy difíciles de gestionar, digo, para impedirlas o para favorecerlas, entonces, la propiedad comunal resulta muy conveniente. O cuando hay una gran incertidumbre, y lo que Juan Ramón llama aleatoriedad productiva y pone de ejemplo, o sea, cuatro campesinos cuyas parcelas están sujetas a las inclemencias, qué sé yo, del tiempo, del clima, pero entonces les convendría un régimen de propiedad comunal. Entonces, la cuestión es que la propiedad no tiene que ser individual. De hecho, a veces tiene que ser comunal. En casos como estos, la clave está en qué? Individual o comunal, la propiedad surja de manera pacífica y voluntaria, en el caso de la propiedad comunal. ¿Qué es propiedad privada comunal? Pues es propiedad privada compartida. ¿Presenta riesgos? Sí, claro. ¿Verdad? El riesgo de la tragedia de los comunes. Este jardín que hemos estudiado todos, ¿verdad? Que tiene dos aspectos esta tragedia de los comunes. Aumentar mi beneficio individual, aumentando así el costo común. El típico ejemplo del restaurante. Vamos todos a comer y dividimos la cuenta a partes iguales. Eso pone un incentivo, ¿verdad? Pone un incentivo para que hay, para que yo, si lo vamos a dividir en partes iguales, entonces no tomo agua, ¿verdad? Ni gaseosa, sino que pido mi sacapita de dos onzas, por favor. ¿Verdad? Mi trago caro, ¿verdad? Y mi filet miñón. Entonces, aumento mi beneficio individual a una, a riesgo de incrementar el costo común. O sea, si vamos a dividir la cuenta a partes iguales. El incentivo se plantea así. Luego, es un aspecto de la tragedia de los comunes. Otro aspecto es, o sea, menos, si es menor el costo individual, entonces yo asumo un menor costo individual, aún si con ello disminuyo también el beneficio común. El típico ejemplo del aula. Y nosotros que somos profesores, este ejemplo, pues, nos apela mucho, ¿verdad? O sea, todos van a tener la misma nota. O sea, todo mundo va a tener la misma nota. ¿Y cuál es el incentivo? Que la Mara no estudie. ¿Verdad? Ustedes incentiva a los mejores y dice, si voy a tener la misma nota que el Mazara, pues, entonces, no estudie. Luego, aún a riesgo de que el promedio y la nota para todos sea, por supuesto, menor. Luego, entonces, son dos aspectos de la tragedia de los comunes que dice Juan Ramón. Ciertamente, la propiedad comunal presenta, presenta ese riesgo. ¿Verdad? Pero no es inevitable. O sea, la propiedad comunal no necesariamente deriva en tragedia de los comunes. No necesariamente deriva en establecimiento de incentivos perversos. No es inevitable la tragedia de los comunes. Y Ostrom cita ahí siete principios de los que Juan Ramón se hace eco. Siete principios que son muy, que se imponen, ¿verdad? Se impone su uso si no queremos que la propiedad privada comunal deriva en una tragedia de los comunes. ¿Qué principios son esos? Una perfecta claridad en cómo se van a utilizar los recursos. Una congruencia de criterios de aprovechamiento de los recursos según la naturaleza del bien. No, porque si no resulta muy caro usar un recurso para algo cuya naturaleza no se presta, saldría carísimo. O sea, por eso tenemos que tener congruencia de criterios de aprovechamiento de los bienes. Las normas, las normas de utilización deben estar, por supuesto, aprobadas colectivamente y deben preverse mecanismos para reforzar las normas. ¿Verdad? Entonces, aquí mucha gente dice, no aquí en la UCI, sino que en Guatemala, dice que las leyes no se cumplen. Sí, ciertamente. El problema no es de falta de leyes, sino de falta de reforzamiento de las leyes. No se hacen valer. Pero sí tenemos criterios para reforzamiento de normas y sanciones graduadas, graduales, ¿verdad? En caso de incumplimiento de las normas, ¿verdad? Si tenemos mecanismos claros de resolución de conflictos y autonomía organizativa, digamos, de la colectividad frente a terceros. Si tenemos estos siete principios, la propiedad privada comunal no solo no termina en tragedia de los comunes, sino que puede resultar, decía, muy conveniente. Bien, sobre este aspecto fundamental del derecho de propiedad en cuanto al origen de la propiedad, dice, en cuanto a su extinción. ¿Cuándo se extingue el derecho de propiedad? Entrecomillado, porque es literal, lo tomé del libro. El derecho de propiedad va más allá del mero derecho de posesión. Porque efectividad, digamos, no es necesariamente uso activo. Yo puedo tener, qué sé yo, dice que yo tenía una casa en la antigua, ¿verdad? La que invitaba Carlitos cada ocho días, ¿sí? Yo no vivo ahí, yo vivo en la capital, ¿verdad? Entonces, no estoy usando activamente mi casa de la antigua, ¿verdad? Pero eso no significa que porque yo no vivo en ella, no sea su propietaria efectiva, ¿ok? Entonces, ojo, mucho ojo con esto, porque inviolabilidad de la propiedad significa inviolabilidad de los proyectos vitales, o sea, los proyectos de vida de cada persona. Entonces, por eso nos dice Juan Ramón, el derecho de propiedad va más allá del mero derecho de posesión. Usted puede no estar en posesión de una cosa o usándola efectivamente, pero sigue siendo su propiedad, ¿verdad? Por supuesto, hay formas en que, en caso de abandono, ¿verdad? Entonces, esa ya se quita, ¿verdad? Ya podemos prescindir de la presunción de la propiedad de una persona sobre un bien, ¿verdad? Porque no uso ese abandono, no necesariamente. No puede uno usar algo. Eso no significa que lo haya abandonado. Por eso nos dice acá el autor que las comunidades políticas deben instituir presunciones jurídicas para este tipo de ambigüedades. Ejemplo, la usucapión. ¿Ustedes sabemos qué es usucapión? Bueno, o sea, alguien que ocupó pacíficamente un bien porque no sabía, o sea, buena fe. No sabía que eso tenía dueña. Y lo ocupó sin violencia. Han pasado muchos años, el dueño se desinteresó, nunca apareció. Entonces, ahí aplica, digamos, esta presunción usucapión. Entonces, ahí se extinguiría el derecho de propiedad para el antiguo propietario que abandonó el bien. Pero, ojo, no usar no significa abandonar. Otro aspecto fundamental del derecho de propiedad, o sea, y hablamos del origen, esta es la limitación del derecho de propiedad. ¿El derecho de propiedad es un derecho absoluto? No, tiene limitaciones. Digo, como todos los derechos, la libertad, acuérdense, tampoco es una cuestión ilimitada. Es tan fácil usar mal la libertad, de ahí la necesidad de establecerle límites. Bueno, la propiedad también tiene límites. A ver, límites en cuanto a sus condiciones de adquisición. Por ejemplo, alguien tiene un monopolio que ha erigido usando la fuerza. O sea, se ha hecho, no sé, de bienes por vía de la extorsión o de la violencia. O los monopolios, o pueden ser oligopolios también, ¿verdad? Que vienen de contubernio con el poder político, etcétera. Entonces, la propiedad, ahí debe reconocérsele limitaciones respecto a cómo se adquirió. Hubo fuerza, hubo violencia, hubo fraude. No hubo sucapión porque no hubo buena fe. Al contrario, hubo ahí latrocinio. Entonces, eso no es propiedad suya. Eso no es propiedad suya. Eso es latrocinio y producto de un delito, de un crimen, etcétera. Hay un tema ahí respecto a aquellos que no pueden adquirir propiedad, no porque no quieran. No porque no quieren trabajar o porque son araganes, sino porque de veras están al borde de la subsistencia. ¿Qué pasa con aquellos que no pueden adquirir propiedad, de veras, por sus condiciones de vida o de salud o de capacidad muy, muy, muy mermadas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se vuelven únicamente no propietarios que solo tienen obligaciones? Esa es la pregunta. Hay otra limitación del derecho de propiedad, el que se refiere a su uso, que el propietario puede usar, incluso destruir, modificar el bien que es suyo. Sin embargo, esa modificación, ese uso, incluso esa destrucción, no alcanza a, por ejemplo, inhabilitar a otros. Y pone el típico ejemplo Juan Ramón de alguien que construyó su casa en un terreno, pero luego vino otro y compró los terrenos de alrededor de la casa. Y sobre esos terrenos, lo que es su propiedad, no está invadiendo a su vecino que está en el centro. No lo está invadiendo. No hay invasión ahí, pero sí hay inhabilitación cuando decide construir muros, qué sé yo, de 10 metros de altura y con eso impide que entre la luz solar al terreno del medio. Pero entonces se ha provisto, o sea, hay presunciones jurídicas, como dice Juan Ramón, para este tipo de casos, que su propiedad tiene limitaciones para que usted no inhabilite a sus vecinos. Entonces, hay otra limitación al derecho de propiedad en cuanto a su protección. Se protege la propiedad, sí, siempre. Claro, hay supuestos excepcionales, por ejemplo, el forzarnos, el forzar a los propietarios a financiar bienes públicos. Digo, los bienes públicos no son rivales, es decir, todos usamos de ellos, ¿verdad? Y no son excluyentes, no, pero hay la exclusión en los bienes públicos. O sea, que tú lo uses no quiere decir que no lo puedo usar yo, ¿verdad? Hacer, asalcantarillados, muelles, aeropuertos, qué sé yo, ¿verdad? Carreteras, etcétera, alumbrado público. Pero entonces, protegemos la propiedad privada. Sí, ese es el supuesto, pero de manera excepcional podemos obligar al propietario a desprenderse de una parte de su propiedad, impuestos, para financiar bienes públicos. Esa financiación resultaría forzosa. Sí, sí, el beneficio de esos bienes públicos supera al desprendimiento que el propietario hace de lo suyo para financiarlos. Entonces, ahí hay una limitación, pero es una limitación, o sea, bien argumentada, ¿ok? Tenemos otro capítulo, el de autonomía contractual, libro sobre los principios del liberalismo, ¿verdad? Los 10 principios básicos de un orden político liberal, pues propiedad privada y autonomía contractual. Es decir, el derecho de obligarse, el derecho de contraer obligaciones en favor de terceros. La cooperación humana, digo, la pone Mises acá, y Juan Ramón cita Mises, ¿verdad? Pone la cooperación humana como la base, ¿verdad? La base de la sociedad. Ninguna vida individual, ninguna transcurre fuera de un entorno social. Un hombre solo no es un hombre libre, tampoco es un hombre esclavo, es un hombre solo. Entonces, la cooperación humana resulta imprescindible, es más, resulta impensable prescindir de la cooperación con otros para alcanzar nuestros propios fines. De manera que se ha visto la necesidad de estructurar los términos de la cooperación social. ¿Por qué? Porque si se deja a la mera voluntariedad, al mero albedrío, al mero, esa cooperación resultaría muy endeble, muy impredecible. Y nosotros necesitamos certezas. Cuando digo nosotros, estoy hablando de los seres humanos, de nuestra experiencia humana. Le digo, certezas absolutas no hay, solo la de que nos vamos a morir un día. Eso es una certeza absoluta. Todo lo demás es solo certeza razonable. Y necesitamos certezas razonables, si no, la sociedad no camina. Y por eso es que hacemos contratos. El matrimonio es un contrato. La gente no se casa pensando en divorciarse, pero, ¿para qué se casa? Bueno, para tener una certeza ahí razonable. Vamos a emprender un proyecto de vida conjunto. Puede que no funcione. Puede que no. Pero, de entrada, vamos a emprender un proyecto de vida conjunto. Con ánimo de permanencia. Ahí está el contrato. Le digo, entonces, esos son los contratos. ¿Qué es un contrato? ¿Qué son los contratos? Estructuras de los términos de cooperación. ¿Para qué? Para que tengamos certezas razonables. No absolutas, porque no hay. Pero sí, razonables. Entonces, el consentimiento explícito. Un consentimiento tacito. Bueno, es mejor si los contratos se explicitan, ¿no? O sea, hacen evidente la voluntad, el deseo, los términos aceptados por quienes incurren en el contrato, por quienes se obligan. Pero tampoco podemos dejar de lado que hay tal cosa como consentimiento tácito. Hay presunciones, lo que nosotros llamamos dar por sentado. Hay expectativas perfectamente razonables, digo, que pueden entrar dentro de los contratos. Es mejor que se explícite siempre, sí. Pero podemos dejar espacio y debemos dejar espacio también para estas cuestiones tácitas de expectativas, porque hay expectativas razonables. Entonces, ese derecho, esa facultad que tenemos de obligarnos, de escoger obligarnos en favor de terceros, esa facultad que tenemos de incurrir en contratos, esa capacidad que tenemos, digo, que es privativamente humana, de adquirir porque queremos, digo, libérrimamente, adquirir obligaciones en favor de otros. Y en última instancia, eso es lo que cohesiona una sociedad, eso, digo, cohesión social, eso no viene del gobierno, ¿verdad? Viene de la libertad individual.